Y los partidos integrantes del Gran Polo Patriótico se reunieron en la Embajada de Rusia para hacer entrega formal de un comunicado que respalda al gobierno ruso y a su pueblo. Astrid Marcano nos trae la información. Adelante Astrid, te escuchamos. Buenas noches. Gracias por el presente contacto informativo. En esta oportunidad nos encontramos en la Embajada de la República de Rusia, donde diferentes partidos que conforman el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar le entregaron un comunicado respaldando a la República de Rusia y a su pueblo. A mi lado se encuentra el excelentísimo señor embajador Sergei Melik Bagdadharov. Él fue el encargado de recibir este comunicado. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presentes y cubrir este evento tan importante para nosotros, para mi país. Es un evento muy especial porque los partidos del Gran Polo Patriótico de Simón Bolívar hoy están aquí bienvenidos a la Embajada para entregarme. Y han entregado este documento de respaldo y de apoyo y de la solidaridad con mi país, con la Federación de Rusia. En los tiempos actuales es muy importante para nosotros, porque nosotros ahora estamos pasando los momentos difíciles, no solo nosotros, sino toda la humanidad, para hacer sin duda alguna un cambio, un cambio muy importante y significativo. Vamos a hacer todo lo posible para promover un nuevo orden mundial más pluripolar y multipolar y pluricéntrico, más justo y próspero. Y por esto estamos agradecidos mucho a los partidos y a los diputados y a los representantes del pueblo venezolano que llegaron aquí a la Embajada para mostrar su solidaridad con mi país. Frente a las acciones coercitivas unilaterales y hasta criminales que ha tenido la Unión Europea contra Rusia, ¿cuál es la postura de este gobierno? Bueno, en lo que se refiere a las medidas coercitivas unilaterales, nosotros, Rusia, Venezuela, estamos pasando los tiempos que podemos considerar como solo una agresión contra nuestros pueblos, porque estas medidas son nada más que una tentativa de contener nuestro desarrollo, una tentativa de privar a nuestros pueblos de este derecho sagrado a desarrollarse, a vivir una vida normal, vivir una vida próspera, feliz. Y la postura de mi país, de mi gobierno, es que estas medidas coercitivas unilaterales que ejercen los Estados Unidos y los países europeos son criminales, son totalmente opuestos al derecho internacional y hay que acabar con estas prácticas criminales para toda la humanidad. Bien, escuchábamos palabras del excelentísimo señor Embajador, Sergey Melik Vax Dazarov, él resaltaba que estas medidas coercitivas unilaterales y hasta criminales solo pretenden frenar el desarrollo de Rusia, al mismo tiempo que agradece la cooperación de la República Bolivariana de Venezuela. Con esta información devolvemos el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.